Televidentes, hoy es jueves 15 de abril y les doy la bienvenida a nuestro clip informativo. Recuerden que se mantiene el pico y cédula en la ciudad. Los números que rigen hoy son 4, 5 y 6. También el toque de queda a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. A continuación los invito a que vean las noticias más importantes de Valledupar y el departamento del Cesar. Pero antes le mandamos a nuestro compañero Beto Ariño un caluroso abrazo y le deseamos pronta recuperación. Comenzamos. Para frenar la velocidad de contagios de COVID-19, la gobernación del Cesar, la alcaldía de Valledupar y el gobierno nacional exploran decretar toque de queda durante todo este fin de semana en esta capital. Tras permanecer varios días en la UCI de la clínica Santo Tomás a causa del COVID-19, un bosconense identificado como Daniel Toro Luna, de 43 años, fue dado de alta luego de superar el virus. El paciente, quien salió victorioso, fue despedido con bombas y aplausos por parte de los profesionales de la salud del centro asistencial. Lo que yo quiero es un patrocinio de las grandes empresas para poder seguir organizando esos conciertos en vivo. Este mensaje del rey vallenato Alfredo Gutiérrez tuvo eco en el gobierno de Melo Castro. Hoy el artista participará en un conversatorio con motivo del Día Mundial del Arte. A una charla que tendré en el Instagram de la Alcaldía Municipal de Valledupar. En el corregimiento de Patial al norte de Valledupar se creció el arroyo Aguasalá, lo que ocasionó que la creciente se desbordara hasta la vía principal de la población, causando alarma entre los habitantes del sector. No fue que el río Vadillo se desbordó, el arroyo se creció, este arroyo se llama Aguasalá. La ministra de Educación María Victoria Angulo sorprendió en las últimas horas con un anuncio según el cual la totalidad de las instituciones académicas del país tendrán hasta el mes de mayo para implementar el modelo de alternancia educativa, garantizando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. El anuncio llega en momentos en que varias ciudades del país extreman medidas de aislamiento social por incremento del COVID-19. En toda Colombia, desde Amazonas, Río Hacha, Ibagué, en todas, no me encuentro un niño que me diga que no quiere retornar. En el coliseo cubierto de Valledupar, el Ministerio de Deporte hizo entrega a la indumentaria, a los entrenadores y cuerpos técnicos que hacen parte del programa Jóvenes Talento del Departamento del Cesar. Estos deportistas que hacen parte de este programa Talentos Colombia son deportistas del Departamento del Cesar. Es un programa que busca trabajar con niños con habilidades excepcionales para la práctica deportiva. En los municipios de La Jagua de Ibirico y en La Paz, soldados de la décima brigada, con apoyo de la Iglesia Católica y Gestión Social, entregaron dos sillas de rueda y dos muletas a personas que se encuentran en situación de discapacidad en estas dos poblaciones. Iván Villazón está de lanzamiento musical en un homenaje que le hace a la acordeonera mayor del Festival Vallenato 2020, Jamie Paola Rieta. El álbum se llama Los Cuatro Aires y consta de un paseo, un son, una puya y un merengue. A ver, Jamie, a ver, mi escuela y mi estilo es este, pa' tocar y pa' cantar. Televidentes, estoy feliz de llegar nuevamente hasta sus hogares y hoy mucho más porque les tengo una súper invitada. Ella es Amy Valentina Padilla y a su corta edad, tan solo nueve años, ya es una súper chef. Me encanta cocinar y pues a mi corta edad me encantaría que muchos seguirían en mi casa. ¿Cómo apareces en YouTube, Amy? Aby Puglet de la Costa